Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tu serás solamente para mi, oh para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no nos queríamos, oh no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tu serás solamente para mi, oh para mi Hoy comprendo, puedo ver el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior y por eso es que te vas Alejándote de mi sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo corazón, entendí que en el tiempo que pasó Que no nos quedaba ya la locura de este amor De que un día sí se fue y jamás nunca volvió Oh no, oh no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mi Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió El corazón de dolor Nunca más volvió Mamacita Vuelve ya Nunca más volvió ¿A dónde, a dónde estarás? ¡Vale, maitín! Lista melodía En el piano Si te gusta, mami Nunca más volvió Corazón, mis sentimientos Nunca más volvió Y mi ilusión, el amor Nunca más volvió Solo y confundido Nunca más volvió Ya desesperanzado No tengo otro remedio Que ver la luz del día Con el corazón desierto